Y justamente las madres buscadoras no detienen sus labores con tan solo tres herramientas y mucha fe. Este lunes su trabajo dio frutos y localizaron restos humanos en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Que tú sabes a lo que nosotros venimos, hacer búsqueda de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de cada una de las compañeras que tenemos aquí. Y nos encomendamos a ti con la oración que tú nos has enseñado para orarte, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Encomendándose a Dios, pidiéndolos proteja y los guíe por el camino correcto para encontrar a los suyos. Es así como inicia la búsqueda de campo para dar con los desaparecidos del país. No da resultado publicarlos en todas las páginas del país. Para mí buscar a mis hijos ha sido caminar por todo el país, no ha sido publicarlos en las páginas de todo el país. Entonces tiene que ser sacrificio y amor por nuestro desaparecido que se den cuenta que nosotros, la familia, somos únicos de esperanza que ellos vuelvan a casa. Para Eric, quien es originario de Tijuana, ya son tres años de caminar por cerros, veredas, arroyos, barrancos y casas abandonadas para localizar a su hijo, quien desapareció el 1 de junio del 2019 al salir de un bar en Tijuana. Dice, realizó una manda a la Virgen de Guadalupe para que le entregue con vida a su hijo. La fe mueve montañas, mueve tierra, escombro y cualquier adversidad. Como se le decimos a la Virgen de Guadalupe, si están sin vida, pues dale cristiana en sepultura, pero tenemos fe también en encontrarlos con vida. No, yo sigo pensando que mi hijo está con vida. Hasta no conocer el resultado, pues ya pensaremos otra cosa, pero seguimos con mucha fe. Este lunes es el cuarto día de búsqueda donde han localizado cinco puntos positivos, es decir, se encontraron restos humanos en la colonia Villa Fontana, en Tlajumulco. Sus únicas herramientas son picos, palas y la vidente, esa varilla que afirma o descarta si hay restos humanos. En Tlajumulco de Zúñiga existen más de 60 mil casas abandonadas. Justo en estas son donde abandonan o entierran los cuerpos de personas desaparecidas. Por las medidas de protección con las que cuenta el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, policías municipales del Estado, Guardia Nacional, peritos de ciencias forenses y la Fiscalía de Personas Desaparecidas, resguardan la zona y ayuda a que se agilicen los trabajos para trasladar los cuerpos a la morgue y seguir con las investigaciones. Con imágenes de Ulises Carranza, Florencia Moreno, Fuerza, Informativa Ástica.